Y vamos a cantar en los viejos tiempos, todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que acepto en nuestras vidas, el ingenio del odio, desterrando al olvido, a nuestros seres queridos. Que hacemos fuerte, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores que aromaron las calles, persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Quiero tener la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el llanto. De los que amamos tanto, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin afrentas, sin afrentas, sin ayunos, sin temor y sin llanto. Y porque vuelvan al nido, nuestros seres queridos. Ahora con fuerza, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin afrentas, sin afrentas, sin ayunos, sin temor y sin llanto. Y porque vuelvan al nido, nuestros seres queridos. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Que vivan los que luchan! ¡Viva! ¡Que vivan las que luchan! ¡Viva! Y que viva este pueblo de Chile que ha sabido levantar la historia, la esperanza, los sueños y la utopía. ¡Hasta siempre, hasta siempre los que luchan! Gracias.